Seguimos con... La Escuela Normal Central para Varones inició la nueva carrera de magisterio, sin embargo, solamente nueve alumnos son los que reciben clases y aún no saben en qué consisten los cambios. Ellos son los nueve estudiantes que se encuentran cursando el bachillerato y estudiantes con orientación a la educación en la Escuela Normal Central para Varones. Reciben catorce cursos, sin embargo, aún desconocen los cambios de la carrera magisterial. Nosotros no teníamos ni idea de lo que era el pensum de estudios, hasta ahorita nos vienen diciendo cuáles son nuestras clases, no tenemos ni idea ni de la propuesta del bachillerato en educación, nos están dando más o menos las clases de un bachillerato en ciencias y letras, pero básicamente con dos o tres materias orientadas a la educación, pues creo que no es lo apropiado y no es a lo que va el magisterio. El director de este centro educativo afirmó que siguió los pasos impuestos por el Ministerio de Educación, sin embargo, ve preocupante la falta de afluencia de estudiantes en la nueva carrera. Pues es bastante preocupante, verdad, en el sentido de que el año pasado, comparando las cantidades, nosotros para cuarto magisterio de educación primaria, había un total de 60 alumnos para cuarto, y existían dos secciones. La realidad es que se ha disminuido en cierto modo la población estudiantil debido a los mismos problemas, incluso se habían asignado alrededor de varios estudiantes para la carrera de educación, de magisterio de educación, bilingüe e intercultural, y al decir la normal, pues disminuyó bastante la cantidad, no venían los desesperados. El Ministerio de Educación establece que un aula debe cumplir el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante que tenga 25 alumnos. El director de Paz afirma que el Ministerio tiene conocimiento de la minoría de alumnos que se encuentran en la nueva carrera. Por una a Guatemala en paz, Esli Melgarejo. El Ministerio de Educación convocó a dos estudiantes y un maestro de cada escuela normal para conformar una mesa de diálogo. Estudiantes de la Escuela Normal Central para Varones Belén, Pedro Molina de Chimaltenango, de Jalapa y Antigua Guatemala, dialogaron con el viceministro de Educación, Elisio Sik, y cada quien nombró sus puntos de vista por la reforma educativa. El diálogo continuará hasta llegar a un acuerdo.